Hey, si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte activar la campanita para no perderte ningún contenido Y ahora sí, os dejo con el vídeo, chao, chao ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos una vez más al canal! ¡Bienvenidos a Minecraft! ¡Escapa de la cárcel! Antes que nada, antes que nada me encantaría que reventaras este vídeo con un enorme like, chicos Porque si no me voy a morir, de verdad, chicos, es súper importante No, no me voy a morir, pero dejadle un like, ¿sabes? al vídeo, pim, pam, un like ahí Suscríbete, si todavía no lo has hecho, te voy a retener a que te suscribas usando la rodilla, ¿vale? Así que ahora mismo, coges el móvil y haces con la rodilla y te suscribes, ¿vale? Si no, si no, no vale, si no, no vale, vale, solo te puedes suscribir de esa manera y si no, pues te desuscribes Porque si no, a mí no me sirve Quiero eso, 500 likes, uy, vaya, bueno, se me ha escapado Quiero 500 likes, que te suscribas y actives la linda campanita para no perderte ningún vídeo de los que subo ¿Verdad, señor? Uy, ¿verdad, señor guardia? Bien, vale, ¿lo has hecho ya? ¿todavía no lo has hecho? Bueno, pues nada, me espero Mientras tanto, voy a hacer el bobo ¡Ah, que te has suscrito ya! ¡Oh, Dios mío, genial! Vale, chicos Ahora sí, es el momento de escapar de la cárcel Porque hoy, amigos, hoy están todos los aliens presos Y yo estoy muy triste porque tengo que salvar a uno de los aliens Solo puedo salvar a uno, pero no sé a cuál salvar Así que voy primero a intentar acabar con... Uy, voy a pillar esto de aquí, que esto me da mucha fuerza Ahí está, toma ya, toma ya ¡Pah! Vale, perfecto Señor guardia, a tomar por saco ¡Oh! Puedo abrirlos desde aquí ¡Uy! Vamos, que lo abro Vamos, que lo abro A ver, ahí está Vale, perfecto Muchas gracias Aquí lo cerramos porque hay que ser educados ¡Dios! ¡Más guardias! ¡Uh! ¡Vale! Algo me está pegando Vale, vale, vale Me voy por aquí ¡Vamos, vamos! ¡Más guardias! ¡Más guardias! ¡Más guardias! ¡Dios mío! Tengo que salvar a los demás aliens ¡Fantasma! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hola, fantasma! ¿Cómo estás? Ah, se nota que eres un fantasma Vale A ver, ¿quién más hay por aquí? Toma, toma por saco Vale Ah, pero... Que tenía el micro cerrado ¡Ah! Vale, vale ¿Qué es...? ¿Cómo estás, amigo? ¿Estás bien? ¡No! Oye, tengo que salvar a uno de vosotros Pero no sé a quién salvar ¡A mí! ¿Por qué debería salvarte a ti? Porque soy muy guapo Eres un fantasma ¡Un fantasma guapo! Bueno, voy a ver quién más hay por ahí preso Y veo, ¿vale? Vale Venga, amigo ¡Ugh! Dios mío, otro guardia ¡Venga, a tu casa, campeón! Y tú ¡A tu casa, campeón! También Si es que soy un crack Dios mío Vale, a ver quién más hay por aquí Dios mío Tengo que salvar a más aliens ¡Ugh! Vamos Soy cuatro brazos El crack El va... ¡Que te pares, tonto! Va aquí en el fiel El ídolo El bastodonte El campeón ¡Hombre! ¡Uf! ¡Uuuh! ¡Chau! ¡Vendiez! ¿Qué haces aquí? ¡Hola, Zeta! ¿Cómo estás? Podrías girarte para hablarme, ¿no? Eh, bueno, yo te hablo como quiero, tonto del orto ¿Quieres que entre y hablemos? A ver A ver ¿Cómo estás, tío? Muy bien ¿Y tú? Oye, por favor, no te gires tanto Que si no... No tiene sentido Bueno, es que me pica un poco la espalda ¿Te rasco? No Ah, vale Escúchame ¡Oh, viene un alien! Uy, mira, era un guardia No era un alien Oye Tengo que salvar a uno de tus aliens No te puedo salvar a ti Oh, Dios Lo entiendo a la perfección No hay ningún problema Vale, venga, hasta luego ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Tú, bestia! ¡Hola! ¿Por qué no me miras tampoco? ¡Tú, bestia! Aquí Tonto, aquí Date la vuelta Bestia 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 ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué te pasa en la voz, bestia? Nada, pirador Vale, mejor me voy Que esto no me está gustando Dios mío ¡Cannonbolt! ¡Hola! ¿Cómo estás, Cannonbolt? Muy bien, ¿y tú? Oye Estoy intentando escapar de la cárcel Pero necesito llevarme a un preso conmigo A uno alien... Tengo que decidir entre todos los presos ¿Has decidido ya? ¿No? Sí ¿Ah, sí? ¿Qué te vas a llevar? ¿Al pinplono este? ¿A este que tiene un reloj del futuro? ¿O al fantasma ese que no sabe Que ya puede escapar Porque atraviesa las paredes? ¡Hombre, fuego! ¿Qué haces aquí? ¡Oh, no te había visto fuego! ¡Lo siento! Nadie me meto en casa Bueno, que ya he salvado a Cannonball Que ya... No, porque eres tonto Oye, no te pases, hombre Te explico una cosita, fuego ¿Qué hacéis? ¡Vámonos! Vale, vámonos, corre Hay que escapar de la... Oye, no te atras algo de comida para mí, ¿verdad? Porque soy un chico que tiene mucha hambre No sé, eso se pregunta en la cocina Ah, vale, vale, vale Pues a la cocina Venga, vamos, corre Ojo al guardia Ahí está Pues voy a la cocina A ver qué me pillo de comer ¿Hola? ¿Hola? Hola ¿Qué haces aquí, fantasma? Me ha dicho Cannonball Que podía atravesar las paredes Y era cierto Ah, pues venga, dame comida ¿Qué quiere el señor? Quiero algo de comer Algo rico Algo saludable Una manzana Puede ser dos Un pan Vale Un pescado, no Yo quiero que comas variado Hay que comer, hay que comer variado, ¿eh? Es muy importante Es muy importante comer muchísima fruta Comer variado Chicos, chicos Consejo de fantasma y cuatro brazos ¿Vale? Comer mucho pescado Que es muy sano Mucho pescado Mucha fruta Mucha zanahoria También es súper importante ¿A que sí? Mucha zanahoria Y buenos plátanos por las mañanas Platanitos ricos El plátano es muy rico Mucho Bueno, fantasma, me voy Que tenga cannonball fuera Un abrazo, crack Venga, intenta escapar como puedas, ¿vale? Eh, no Yo soy feliz Esta es mi vocación No, pero ¿Esta es en la cárcel, tonto? Seré camarero cocinero Como veas Haz lo que quieras Vale, cannon Uh, un guardia aquí Un guardia 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 Toma, guardia Por tonto Ala Ja Y ahora aquí Cannon Vale Vale Estar listo Hay que escapar de aquí Ven Sígueme Por el jardín Eh Epa Pum 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 ¿Qué te pasa? Vámonos Vámonos Oye Vámonos Hola, cannonball Que rápido eres Oye Porque soy una bola de cañón ¿Puedes hacer lo de convertirte en bola? Por supuesto A ver Espera Primero vamos a sacar Guardia Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ojo Ahí está Perfecto Hola Dios mío Vale, enséñame eso Cannonball Allá voy Vamos Transformate en bola ¿Estás listo? Estoy listo Cannonball 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 ¿Lo has visto? Pero no No te has transformado en bola Sí, esa bola soy yo O sea Yo ya no estoy En la bola soy yo Vamos Cannonball Venga Vamos a escapar de aquí Anda Quien es medio tontito A veces Eres un poco El alien retrasado ¿Qué haces aquí? El poder de la bola Vámonos Venga Vámonos aquí Oh Dios mío Hay un montón de guardias ahí abajo Cannonball Yo me encargaré de ello ¿Seguro Cannonball? Ten cuidado Me voy a transformar en una bola diferente ¿En qué bola? Eso Venga vamos Cannonball Vamos a morirnos un poco Aquí Dios mío Cuanta tranquilidad hay aquí Dios Dios mío Soy una bola Vale bola Vale bola Vale bola Lo hemos hecho Toma ¿Te has ganado este pescado? Muchas gracias Es muy importante comer pescado Muy rico Muy rico Muy rico ¿Por qué lo tiras? Muy rico Venga vámonos Cannonball Vámonos Hay que buscar un polo a las afueras Lo encontraremos Vámonos Cannonball Voy a comprobar Le tira una semilla Si no funciona Yo solo que tirarle ¿El qué? Voy a ver Uy ¿Por qué lo has parado? Los dos sabemos Que esta no es la canción Que tiene que sonar Ah es verdad ¿Estás listo? Sí Tres Dos Uno Vamos a un pueblo Corre Viva Oye ¿Qué me ha pasado? Espérate Oye que me he dado cuenta Que esa canción No era tampoco No Esto es Ben 10 No Sonic Ah es verdad Bueno es igual Ya está Yo voy a vivir aquí Mira Aquí Hay un buen sitio Sí Hay mucha gente que vive así Aquí en las esquinas Yo voy a vivir ¿Dónde estás? Aquí Tú Vale Yo aquí ¿Vale? Aquí muy bien Muy tranquilo Venga Buenas noches Cannonball Gracias por ayudarme Tienes algo en el ojo ¿Qué tengo en el ojo? No entiendo Mira Te mojito Tienes algo en el ojo 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 Gracias.